que pasa chavales aquí estamos en una charta atrás y nada espero que os guste voy en el equipo de los villanos con lo que estoy viendo no no carga vamos carga vamos 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 he empezado muy bien no me lo creo ni yo van disparando he disparado muy bien y esto es raro también vale es muy raro ya que no y yo por aquí no hay nadie lo que he hecho de manera en un mapa tío lo he visto demasiado tarde tío lo he visto demasiado tarde pero bueno no pasa nada venga vale vale al final ha aparecido no yo lo de la granada no lo controlo lo que necesitaba vale por ahí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno una tía una tía mierda no no madre tío no me he empezado ya muy bien Un poquito Madre mía Vamos Vamos Por aquí Sarte por ahí Estoy valiente Vamos Vale, nada hemos hecho nada Vamos Vamos Estoy que lo parto Ah, ah Ah, tío Ah Ah, ah, ah Bueno, no pasa, no pasa nada Lo importante es Que no te mate mucha base Lo importante es que no te mate mucha base Lo importante es que no te mate mucha base Lo importante es que no te mate mucha base Oye, tengo Oye, tengo Ah, va Tengo pa pegar el pepinazo o no, tío Ah, tengo pa pegar el pepinazo o no, tío Ah, tengo que matar al diablo Para que me de El pepinazo Vamos ¿Dónde está? Por aquí Vamos Vamos Me cago en la mano Sobrevive me va a decir ¿Por qué siempre me toca a mí esto, tío? Vamos, va Venga Esconderme Me escondo aquí Vamos Y de aquí no salgo Ni queriendo Vamos Aquí me quedo Escondido Aquí me quedo yo escondido Vamos Como si fuera Vamos Matarlo Vamos 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 Yo me quedo yo aquí escondido Vamos Vamos Vale Mierda, tío Me han pegado Me han pegado un guantazo Que cabrona Vamos Venga Bien, y me la he hecho yo mismo Ok Muy bien Que, que Toma 25 Tontico No Pero Pero ¿Qué haces? Ay ¿Dónde está? Toma Esto Esto no lo puedo yo joder, tío Ah, vale Sí Mierda, tío Tenía el lanzapapo, tío Tenía el lanzapapo Tía el lanzapapo Uhhh Tenía el lanzapapo El más matado, tío Oye, no tengo las zapapas, tío Venga, otra No, 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 no Vale Cachorrito Vamos, que estoy que lo parto Estoy que lo parto No, 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 tío Es que no se paga, tío No se paga Ah, bueno, bueno Me da igual Mira, ocho Ocho, nueve Creo que he quedado, ¿no? Sí, ocho, nueve ¿No? ¿Cómo he quedado? No lo sé Bueno, pues nada A mí una partida que me ha entretenido Yo no os he gustado, la verdad Ahí tengo la punta de experiencia Y nada, chavales Espero que os haya gustado ¿Cómo hemos quedado? Muerta Ocho Vasas muerto, siete Coño, no está mal He muerto, siete Vasas Y nada, chavales Espero que os haya gustado Y ya sabéis Un like ayuda Si no estáis suscritos Suscribirse Y por supuesto Comenta Hasta la próxima Chao Chao Chao